Que me perdone la gente Si no tanquen esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente La causa de mis penares La mujer que ve en mi mente No puedo arrancarla, no Y con respeto les pido Le dejen cantarle a ella Le dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírela, mírela, mírela Como quiere que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quererla, quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírela, mírela, mírela Mírela, mírela No me digan que no es bonita A mí me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan Porque en ellos se canta La pura verdad Pues ponlos pues Órale, ahí va Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser un prederecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Hoy el cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perro Como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Me destino pa' tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor Que solo me trajo llanto ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer Que eres tú mi bien amada? Si has fijado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Estás cantando la canción que te gustaba Haciéndonos profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Le pide a Dios para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto soy yo Se me hiela el corazón Con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no Estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor Me ayude a olvidar Aunque me mire llorar Como lloro penitente Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Estás cantando la canción que te gustaba Haciéndonos profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Le pide a Dios para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto soy yo Ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia de Dios Os pregunto si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice Que lo diga ahora o que calle para siempre En la puerta de la iglesia llora un niño En su interior una boda En una choza una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miró a su padre, el novio de la boda Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar Mirando al cura le gritó con sentimiento Oiga señor, esa boda hay que pararla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Te juro padre, ese niño no conozco Y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión San Cana el niño y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Y sin saber que su madre había muerto Miró a su padre con su novia del brazo Dios te bendiga y te perdone pa' de un grato Siguió llorando con el alma hecha pedazo ¡Ey! ¡Vamos aguas! ¡Ya llegó el bailador! A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha transformado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio y el bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio el bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sergio el bailador! ¡Ya llegó! ¡Sergio el bailador! El pala fama y esa Nicolás ¡Ya llegó! ¡Sergio el bailador! Bailar jalao le gusta más ¡Ya llegó! ¡Sergio el bailador! Nunca es presumido Es un buen amigo Y mete a los bailes Bote ya se vino Ese bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero de a montón Y es enamorado El tipo A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio el bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sergio el bailador! ¡Ya llegó! ¡Sergio el bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sergio el bailador! ¡Llegó! ¡Sergio el bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sergio el bailador! Nunca es presumido Es un buen amigo Y mete a los bailes Bote ya se vino Ese bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero de a montón Dicen que venían del sur En un carro colorado En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rompiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar M-17 M-21 Oye Lupe, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirlos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo no viviría sin verla Vamos a amarla los dos Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Oye Mario, ¿qué te has puesto a pensar? Si ella nos quería a nosotros No, mejor no le preguntamos Ahí que queda Mira Mario, cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos nos amamos Oye hermano, cuando acaricio su cuerpo Podría jurar que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después triste llora Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda pues su ausencia nos mata Vamos a amarla, vamos a amarla Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber que comes O que te pones güerita Que estás como quieres mami Como quieres mamacita Porque con esas caderas Y con esa cinturita Te estás cayendo de buena Mamacita Te estás cayendo de buena Mamacita Eres todo un forro Tienes un perpaso Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Eres todo un forro Tienes un perpaso Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Mamacita Que rica está la manzana Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber que comes O que te pones güerita Que estás como quieres mami Como quieres mamacita Cuando sales a la calle Con ese pantaloncito A todos nos pone loco Sin tu meneíto A todos nos pone loco Sin tu meneíto Eres todo un forro Tienes un perpaso Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Eres todo un forro Tienes un perpaso Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Que rica está la manzana Que rica está la manzana Que rica está la manzana ¡Qué riqueza la manzana! Se murió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido, bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino, va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio, en el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue, el más amigo, el más broncudo ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como de... Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio, en el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue, el más amigo, el más broncudo ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Te vas, amor Si así lo quieres, qué le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Música Sergio Vidalgo Sergio Vidalgo Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música 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 Qué fácil se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Música No entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide Cómo es posible, a darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón Corazón, corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, 태 Cerrada con tres candados, y remachada a la puerta negra. Porque tus padres están celosos, y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrada, vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni cien candados, van a poder a mi detenerme. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. Pero la puerta negra sale sobrando. ¡Oh, oh, oh! ¡Fresita! Diles por ahí a tu padre y madre. Que si ellos nunca el amor gozaron. Y si se amaban también la puerta, la puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable. Que si tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Que si tú por dentro estés llorando. Y tú por dentro estés llorando. Porque tú me dices que ya no me amas. Y no sientes nada. Y de mí te vas. Yo no sé. ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas? Que me hicieron soñar. Porque yo te amaba así. Porque yo te amaba así. Sin mentiras y de ti. Un amor total. Fíjate cómo me dejas hoy. Destroza del alma y rompo el corazón. Fíjate cómo me dejas hoy. Lleno de coraje después de tu traición. Fíjate cómo me dejas hoy. Fíjate cómo me dejas hoy. Destroza del alma y llena de dolor. Fíjate cómo me dejas hoy. Con una apuñalada en el corazón. Yo no sé, por qué me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieras soñar Porque yo te amaba así, sin mentiras y de ti, un amor total Fíjate cómo me dejas hoy, destroza del alma y rompo el corazón Fíjate cómo me dejas hoy, lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy, destroza del alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón En Chihuahua no agarraron, sin tener una razón Y después lo torturaron, sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron, y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba De la nave reportó, todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron, partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso En la torre de control, todo aquello se grababa Se oían gritos de terror, y tres hombres que lloraban Atila no se reía, y más los amenazaba El teniente y los soldados, de su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían En el avión de la muerte, se subieron aquel día El teniente le decía, mi mujer me está esperando Atila no contestó, ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer, y se quedará llorando Llegando a Badiraguato, helicópteros se alzaban Y va a estrellarse al cuartel, por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron, sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación Y después allá en el cerro, se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo les dejó Vamos arriba Manos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos, ya había planeado Para robarte esta noche hermosa Manos arriba Corazón bandido Corazón bronco y atrevido ¿Cómo fue tu golpe? Mejor, no existe otro amor más grande Ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Ladrón que roba, ladrón si tiene perdón Y tú te robaste el mío Manos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos, ya había planeado Para robarte esta noche hermosa Para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Me guardaré aquí adentro de mi alma Donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón rato Y eres conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor No existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Pues ladrón que roba ladrón Si tienes perdón Y tú te robaste el mío Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas, hermano Quiero decirte una cosa Háblate, estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago Ya podré ser feliz Por la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, qué es lo que te pasa Es que lloró de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó más La maestra de la escuela En la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas Y a todos los castigó A ver Javiercito Usted que me vio Solamente en los zapatos Estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese Puedo usted más atención A ver José Luis Usted que me vio Nada más los chamorritos Estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese Se pone usted más atención ¡Qué bárbaro! La maestra con cariño Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela Que en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas Y a todos los castigó A ver Ramíritu Usted que me vio Este hermoso par de piernas Tan lindas maestra Que Dios le dio Se me va un mes entero del salón Y a ver si cuando regrese Se le quita lo frijol José Guadalupe Usted que me vio Se la voy a poner fácil Mejor el castigo me lo pongo yo Aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Y aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paro la emigración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio Un hembra Un hembra De corazón Un hembra Si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si es hembra Se siente herida La traición Y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles Llegaron A Hollywood Se pasaron En un callejón En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ya y tan bien les pagaron Emilio dice a Camellia Hoy te das Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero Y de Camellia Nunca más Se supo nada Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias.